Hola, hola amigos. Bienvenidos a otro nuevo video. Espero ya estén muy, muy bien a donde sea que me lleguen a ver, amigos. Acompáñenme, amigos, ya que hoy ocupo nuevos productos para lavar. Pero bueno, acompáñenme, amigos. Y aquí le voy a echar un poquito de carbonato al agua. Ya se está llenando ahí con la manguera. También le voy a echarle un poquito de vinagre. Yo, la verdad, no usaba el vinagre ni el carbonato. Pero créanme, amigos, que la primera vez que lo usé, la verdad, ya no les grabé. La ropa me limpia muy bien. Y este, el aroma del jabón que uso, lo resalta. Entonces, como que, no sé, le da un aroma diferente a la ropa. La verdad, me encanta. Me encantó desde la primera vez que ocupé estos nuevos productos. Y la verdad, pues, sí se los recomiendo. Y ahorita aquí ya le voy a poner jabón. Ahora voy a estar utilizando este, roma, amigos. Y ahorita ya voy a echar este, toda la ropa clara. Hoy me toca lavar las sábanas, amigos. Y ya voy a quitarlo. Ahora ahorita también ya se va a la lavadora. Voy a lavar la ropa de la, este, del sillón. Aquí ya tengo la tina donde voy a echar. La ropa ya está enjuagada. Y aquí le voy a echar este, suavitel. Yo ahí nada más le tatino un chorrito de suavitel, amigos. Y ahora sí, ya está enjuagada. Ya separe toda la ropa amigos, ya voy a empezar a meter la ropa pues blanca, clara a la lavadora Y pues ya voy a echar la ropa blanca amigos y empezar a lavar Ya saque la primera tanda de ropa, le voy a meter otra tanda más porque todavía el agua está limpia Entonces todavía me sirve para echar la otra amigos, para no desperdiciar más que nada el jabón también y pues también el agua Bueno ya le eché la segunda tanda amigos de ropa y pues ahora le voy a echarle un poco más de agua con jabón Y a seguir lavando Y bueno esta ropa yo ya la saque de la lavadora, ya se talló Pero hay prendas que la verdad está muy este, como muy impregnada la mugre Yo entonces yo todavía le rollo hasta allá ahorita Siempre esta toalla blanca, todavía siento que sale un poco percurrida Y este, y aquí le doy otra talladita con el jabón de pasta, ya que a mí me encanta mucho el jabón de pasta Porque eso me ayuda a quitar más rápido las manchas Yo la verdad amigos, no uso el clarasol para lavar Porque y sobre todo en la ropa blanca Porque con el tiempo se va haciendo este amarillo Y la verdad pues no, no me gusta así Que se vea la ropa blanca amarilla Entonces yo nada más lo único que empecé a hacer, a ocupar es el vinagre como ya les comenté Pues me ayuda un poco a limpiar un poco más la ropa Y pues esta que si está un poco percurrida Yo con el puro jaboncito de pasta, este detallo Bien bien y con eso ya queda limpia la ropa Pero aquí yo no ocupo un clarasol amigos Al menos que haya una parte, una manchita así muy muy impregnada ahí Ahí nomás agarro un poquito y le coloco en esa parte donde está manchado Y pues ya, así pero no uso en toda la ropa este, el clarasol amigos Y pues ya está listo Esta ya les di una buena tallada a uno Y ahora ya lo voy así a alfagar Y ya quedó mucho más limpia de lo que, a como no saqué de la lavadora Aquí con puro jabón de pasta se limpia Aquí ya tengo la ropa en el suavitel Ahora ya lo voy a sacar después de un rato Toda la ropa gruesa ya al final de, termino de lavar Lo meto ahí a la lavadora para que se espima un poco Para que ya no lleve tanta agua Y pues así más rápido se seque mi ropa Yo así había acostumbrado Todas las toallas Todo lo que está grueso, eso lo meto a la lavadora Para que se escurra un poco, saca todo un poco Toda el agua que tiene ya finulada Y ya está, con toda la lavadora Fue rápido, se va a secar con el sol ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, así ya quedan todos mis tendederos por acá. Todo esta parte, ya colgué la ropa. Y bueno, amigos, pues seguirlos invitando a que se sigan suscribiendo y pues me regalen un like, amigos. Gracias por ver el video. Y nos vemos hasta otro próximo video, amigos. Bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.